Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jorgino y aquí estamos por otra reacción de Ranma y Medio Remake 2024. Vamos con el capítulo 4 que se titula El Cazador. Bueno, vamos. Este es el lugar donde se transformaron en las aguas. Este es el lugar donde se transformaron en las aguas. ¿Hablan en inglés? ¡Él! Yo me acuerdo de él. ¿Tiene el culmillo de aquí? ¿Tiene el culmillo de aquí? ¡Tiene el culmillo de aquí! ¿Tiene el culmillo de aquí? ¿Tiene el culmillo de aquí? ¿Tiene el culmillo de aquí? ¡Chizuka! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Tiene el culmillo de aquí! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No se ha medo! No se ha desatia Ahora os fijamos Ia a нужно ber decisions ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Aba, no ganaaaa Fulinukan高校.. .. a poco la corta de fuego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el cubín campo? No sabe leer Ah, sí Ah, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡Oh!!! ¡¡¡Ah!!! ¡¿¡¿¡¿¡¡¡Aaa!!!! ¡Voyos de tallerines fritos! ¡¡¡¿¡¡S 정onado!? ¡¿¡¿¡¿¡¡¡¡Izreshold!? ¡¡¡¡Muchas!!! ¡¡¡Muchas!! Fue todo, fue todo, es que siempre le quitaba la comida Tokio es aquí Fue todo alarm Conocimos ¡Suscríbete! 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 ¡Mir nigga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡El agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Venta en el hombre Pero ellos no esperan nada ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡No voy a ir a la mierda! ¡A la mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Le cortó mucho Terminó... ¡No! ¿Qué fue ese final? Bueno, estuvo buenísimo el capítulo, estuvo buenísimo, tuvo acción La pelea en algunos momentos igual se ponía tensa, ¿eh? Me llegué a emocionar con esta pelea Yo no pensé que me iba a emocionar con una pelea de Ranma Pero a veces de verdad sentía tensión ahí Y este momento final medio romántico, dramático De esta pareja que va a hacer que se terminen uniendo poco a poco más y más, yo creo Está buenísimo No me acordaba que este personaje nuevo ¿Cómo se llama? No me acuerdo Era así tan... tan rudo, ¿eh? O sea, esta pelea no tuvo nada que ver con la primera pelea que tuvo Ranma Contra el otro que se le declaraba a Akane O sea, esta fue... en serio Aunque Ranma nunca se la tomó 100% en serio Porque estaba más preocupada de Akane, pero... Fuerte el tipo ese Muy fuerte, me acuerdo de ese personaje de... De él, como tal Bueno Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Yo soy Georgino, nos vemos en la próxima reacción Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.